Un grupo de intercambistas de la Organización Mundial AYESEC permaneció por varias semanas en el suelo vilense, donde sus miembros realizaron intenso trabajo social con niños y jóvenes de la Fundación Ismael Perdomo. Entre los trainees estaban jóvenes universitarios de México, quienes expresaron sus opiniones respecto al trabajo realizado y a lo encontrado en la sociedad capitalina. Yo estudio Ingeniería en Energía Renovables en la Universidad de los Valles Centrales de mi ciudad de Oaxaca. Bueno, yo me llamo Guadalupe Carina, soy de Tabasco, de México, y estudio Medicina. Buenos días, mi nombre es Juan Jesús Valladares Calderón, estudio la licenciatura en Negocios Internacionales en Tampico, Tamaulipas. Todos coincidieron en señalar que el trabajo altruistra los motivó para escoger a esta ciudad para realizar el interesante intercambio. Bueno, a mí me motiva, me llama mucho la atención todo lo que son proyectos ambientales, entonces considero que es de mucha importancia, considero que si yo puedo aportar algo a la sociedad, en este caso Colombia, lo voy a hacer, entonces yo creo que por eso estoy aquí. Pues principalmente cuando vi el proyecto me llamó la atención que fuera ambiental, porque yo ya había con anterioridad trabajado en proyectos ambientales, y pues sobre todo con niños y también con jóvenes. Entonces cuando vi el proyecto, yo dije, bueno, pues puede ser una oportunidad de también aprender cosas nuevas, porque no me gusta quedarme con una sola carrera, sino experimentar diferentes cosas. Me gusta mucho el aprecio que tiene la gente por mi país, desde la música, las películas, ha sido algo que ha marcado mucho a la gente de acá, y pues bueno, tenemos bastantes cosas en común, la comida también, no es tan diferente. Las costumbres fueron las que más les llamó la atención a estos jóvenes que cursan estudios superiores y se preparan para enfrentar la vida con éxito. No, yo no conocía a ninguno, aunque somos del mismo país, y me siento con mucha satisfacción, porque ahora tengo amigos de diferentes estados, de Guanajuato, de Tabasco, del distrito, de Tampico, entonces es para mí muy satisfactorio, porque te hace crecer como persona, te hace convivir con diferentes, bueno, personas de diferentes estados, también conocí a jóvenes de aquí de Neiva, mi familia con la que estoy viviendo actualmente. Y han sido muy amables, muy acogedores, siempre que llego mi hija adoptiva mexicana, es super padre el compartir, el convivir, experiencias nuevas, el choque cultural que también tenemos, es de que luego te preguntan, ¿y cómo es México? Y yo les pregunto, ¿y por qué esto en Colombia? Es super padre la comunicación, y aparte, sobre todo, porque nos dan un techo y compartimos muchísimas cosas juntos. Me gusta mucho que son muy amables, y que cualquier problema que tengas, pues te ayuden a solucionarlo, y pues estoy muy agradecido con eso, porque me han acogido muy bien desde, bueno, a todos, desde el primer día que llegamos, y hasta ahorita no tengo ni una queja, y es muy interesante como que romper los paradigmas que tienen de los colombianos, porque la sociedad y la televisión y todo eso, pues te impone como que, o sea, cómo es un colombiano y llegar acá y romper todos los paradigmas. La organización IESEC cuenta con una subsede en Neiva llamada IESEC en Neiva, y es la primera vez que ocurre con un grupo de jóvenes extranjeros a realizar esas acciones sociales en la capital del Guila.